bueno ya sabéis que yo si no fuera por la voz hasta podría ser cantante vale pero vamos a intentar hacer una cosita, es que es la fecha de hacerla Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz Creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como calle Creo en el tío de la tiza, su hijo primero y en todos sus hijos los otros los chirigoteros que los concibieron por la obra y la gracia del divino espíritu que el pueblo necesita del pueblo que aquí nació, de la virgentacita Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz que padeció el poder bajo tantos tiranos hasta ser crucificado, muerto y sepultado que desde lo profundo de los infiernos resucitó al tercer signo de entre los muertos y ascendió a la cruz verde y allí está sentado a la izquierda del falla donde vive su reino para que la gente viva feliz aunque no tenga gobierno creo en el espíritu libre y santo en la resurrección de las caras pintadas de blanco y creo en la vida eterna de los carnavales y creo en la vida eterna de los carnavales y ahí se quedó la única oración que soy capaz de rezar por esta fecha y ahí se ve la otra y ahí se ve y ahí se ve